Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que me sigas en mis otras redes sociales, sobre todo en Instagram y en TikTok. Y bueno, hoy me he visto un podcast muy interesante de una gente que se llama La Previa Podcast y han entrevistado a Marta de Lola, que Marta de Lola fue de mis concursantes favoritas de la isla de las tentaciones. A mí me calla muy bien Lola, muy bien, muy bien. Y bueno, también tuvo un paso por la isla polémico. Además, recordad, es que yo ya no me acuerdo ni con quién se lió, me acuerdo que Lucía la criticó y luego mira lo que acabó haciendo Lucía, cariño mío, que es que a Lucía le gusta nadar y guardar la ropa, o sea, Lola es natural y se muestra tal como es. Y mira, pues si le tuvo que poner los buenos a su novio por los que le había puesto él fuera, ¿sabes lo que te digo? Y lo hizo delante de todo Cristo y cuando se cansó de un tentador, pues se fue con otro. Y ya estaría, hizo por lo que tuvo que hacer. Sin embargo, Lucía fue por ahí tonteando con Lobo dentro de la isla. Claro, dentro de la isla no hizo nada porque ella tenía que aparentar como que, ay, madre mía, era casta y pura y luego fuera, tracatra, en casa de Marina y Lobo y encima mandándole fotografías en ropa interior a Lobo que está precioso eso, ¿eh? Yo todavía, es que de verdad, yo me imagino, tengo esa escena grabada, ¿eh? De Marina diciéndole a Lobo cuando era en pareja, ay, Isaac, pobrecita Lucía, ¿no? Lo que le ha pasado con Manuel. ¿Por qué no le invitamos a casa a pasar unos días? Y la Lucía que se presenta ahí con el picardías y los ligueros para que cuando Marina se quedase dormida, ¿eh? Liarse con su novio en su casa. Es que me parece muy fuerte. En fin, bueno, todo esto para decir que Lucía se metió con Lola. Y además Lola, en su edición, fue muy bizarra también su edición porque de repente, ya sabéis que se graba con meses de antelación a luego cuando se emite mucho más tarde, ¿no? Cuando ya se emite han pasado muchísimas cosas. Y Lola se lió con un tentador que posteriormente estuvo involucrado en un asunto muy feo. Bueno, debió, presuntamente, ¿eh? Presuntamente, no sé cómo habrá quedado el tema ni nada. Pero claro, como el nombre de este tentador y de la Isla de las Tentaciones había quedado manchado, ¿qué hicieron? Pues eliminaron a ese tentador como si nunca hubiese existido. En medio de la edición, porque yo creo que ya estaba, sí, ya estaba empezada. Ya estaba empezada la Isla de las Tentaciones y de repente ese tentador desapareció y como Lola se había liado con él, ya no enseñaban a Lola. O sea, las escenas de Lola aliándose con este chico, de repente el protagonismo de Lola ya dejó de... Claro, Lola dejó de tener protagonismo. Es que fuerte, ¿eh? Lo que hicieron porque sin ninguna explicación ni nada. Qué cosa más fea, tío. De verdad que a veces al espectador le tratan como si... Nos tratan como si fuéramos morralla o como si fuéramos tontos o yo qué sé, chica, una explicación. No sé, es que, en fin, total, que la han invitado a este podcast de estos chicos tan majos y entonces pues le han estado preguntando de varias cosas, ¿no? Sobre todo su relación con Diego porque ella conoció a Diego en otro programa que es Mujeres y Hombres y viceversa y Lola estuvo cuatro años con Diego, que no es que aquello... No, no, que tenían una relación seria, una relación estable, ¿vale? Los primeros años. Luego ya a últimas, por lo visto, fue cuando lo que contó Lola antes de entrar en el programa, que no estaban tan bien. Dicen que realmente si Lola falló a Diego fue porque Diego le había puesto los cuernos anteriormente con unas chicas de un videoclip. O sea, por lo visto a Diego le dio por hacer música y en el videoclip pues había unas chicas, unas modelos, tal y cual, y por lo visto pues se había liado con dos de ellas. Y bueno, se perdonaron, continuaron, tal y cual, pero la cosa no, la cosa no funcionó. Y prueba de eso es que cuando entraron a la isla pues Lola le puso los cuernos a Diego que yo ahora no me acuerdo si Diego también se los puso a Lola. No me acuerdo muy bien. Tuvieron también un rollo con el perro, no sé si os acordaréis, con Horus, porque Diego, con tal de fastidiar a Lola, no le dejaba ver al perro. O sea, el perro era de los dos, si no me equivoco. Y bueno, Diego decidió que Lola no podría ver al perro, tal. Y yo me acuerdo que Lola lo peleó, eh, en los juzgados y todo. Y al final un día a Diego como que le cogieron para ir a un reality o no sé qué y dijo, bueno, pues aquí te quedas al perro y tal día era un año, ¿sabes? O sea, no se volvió a saber de Diego. Entonces, la verdad es que Lola, vale, a ver, os recomiendo mucho que os veáis el podcast entero porque ella cuenta muchas cosas. Pero a mí me gustaría hacer hincapié en un par de cosas que es cuando vuelven de la isla de las tentaciones Diego y Lola, vale, por lo visto, Diego hace como un grupo de WhatsApp con la familia de Lola, o sea, los padres de Lola, la familia de Lola, vale, y les empieza a comer la olla por privado sin que Lola lo supiera. Y les empieza a decir, Lola se ha portado muy mal, me ha sido infiel, se ha liado con no sé cuántos, ha hecho tal, ha hecho cual, se ha puesto delante de toda España, no tiene dignidad, porque no sé qué, porque tal. Y entonces, cuando Lola llama a sus padres para que la vayan a recoger, dice, mis padres no me hablaban. O sea, mis padres no me dirigían la palabra, que es lo que dice ella, no, oye, que yo me he podido equivocar, pero que no he matado a nadie, tío, que simplemente he ido a la isla de las tentaciones, he ido a un reality y bueno, me he enrollado con quien sea y ya está, pero que no es, dice, yo creo que no era como para que mis padres me negasen la palabra, ¿no? Y a mí sinceramente me parece muy fuerte, porque mira, oye, puede que no te gusten las actitudes de tus hijos o algunas actitudes de tus hijos, puede que tú no veas correcto algo que han hecho y puede que hasta incluso les aconsejes y le puedas decir, oye, jolín, se te ha ido un poco aquí, ¿no? A lo mejor no tendrías que haber hecho esto, o yo qué sé, cien mil cosas. Pero, de verdad, no hablar a un hijo o una hija porque haya hecho lo que haya hecho en un reality, me parece muy fuerte y sobre todo la actitud de Diego, de hacer un grupo de WhatsApp, tío, con los padres, o sea, de ponerse en contacto con ellos ahí para maquinar, ¿sabes? Ponerles en contra de su hija. Es que me parece muy heavy, me parece muy heavy y además es lo que dice Lola, ¿no? Dice, yo me correspondía a mí explicarle eso a mis padres, él no tenía por qué explicar nada. Me correspondía a mí decirles lo que había pasado porque es algo que he vivido yo. Y además es algo que ha vivido como mayor de edad, oye, que sí, que tú a tus hijos los aconsejas toda la vida y todo lo que tú quieras, pero es mayor de edad, que no nos olvidemos de esto también, ¿eh? Que es consecuente con lo que hace y que es lo que ha decidido y no se tiene por qué avergonzar de nada, sinceramente. Es que es lo que estábamos hablando, que no ha matado a nadie tampoco. Y hay una parte de la entrevista donde le preguntan, ¿tú crees que hay gente que ya después de siete ediciones entra con un patrón aprendido como queriendo imitar a alguien o simplemente por buscar fama? Y entonces dice Lola, dice sí. Y además se moja, ¿eh? Porque dice Marieta, dice a Marieta se le ve, se la ve a leguas. Dice como que es una persona que ha ido a la isla de las tentaciones a buscar protagonismo, ¿no? Dice y además se le ve el patrón perfectamente, o sea, ella coge, entra, de repente se da cuenta de que conoce a una de las tentadoras y que la conoce del mundo de la noche, piensa que su novio la puede conocer también y dice, piensa para sí misma, pues antes de que él se lie con esta, o sea, yo creo que tiene claro en ese momento que su novio se va a liar con Gaby y ella piensa, bueno, pues antes de eso, antes de quedar como cornuda yo, que quede como cornudo él y le pongo los cuernos con Sergio, dice que es un chico que no le gusta absolutamente nada y se nota que no hay ningún tipo de feeling entre ellos. Dice, pero se nota muchísimo la gente que entra imitando. Dice, por ejemplo, Ruth, dice, Ruth se nota un montón que imita a Melissa. Dice, y de cada edición hay alguien que imita a alguien. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con lo de Marieta, que entran por fama y que aprovechan el tema de la fama, eso está claro, eso está claro, que cada vez van más resabiados o más resabidos, y que saben lo que hay, tanto tentadores como novios y novias, saben lo que hay, saben lo que tienen que hacer, eso está claro. Pero también yo creo que Marieta realmente se encoñó por Sergio, no amor, o sea, no se enamoró, pero creo que es de estas personas como caprichosas y enamoradizas, y se enamoró de Sergio, o sea, enamorar no es, ¿vale? No es amor, pero se encaprichó con él, ¿vale? Mojaba braga con Sergio, ya está, o sea, era pura atracción sexual que ella quiso disfrazar de ese romanticismo que algunas personas le ponen al tema del sexo, ¿no? Ese romanticismo de que es que el amor y el cosquilleo, no, el cosquilleo le duró tres días, a la que le empezó Sergio a molestar en la villa, tardó poco en llamar a Sandra, reunirse con sus compañeras y decir a este, le chindas de aquí, ¿vale? Que me está ya tocando la pipa, ¿sabes lo que te digo? Entonces, bueno, yo en ese sentido no creo que Marieta le pusiera los cuernos al novio para que él no fuese el que se los pusiera primero, pero sí que estoy de acuerdo con Lola en que, en eso, en que entran ya resabidos y resabidas con, con, con ciertos patrones y sabiendo qué hacer y como, bueno, pues como Ana y Borja, como Ana y Borja, habiéndolo hablado todo previamente, sabiendo perfectamente que se quieren y que cuando salieran iban a estar juntos y sus planes de, de tener un hijo, etcétera, y, y que sabían perfectamente, oye, mira, vamos a dar un poquito de espectáculo porque esto es la isla de las tentaciones, porque si no hacemos nada es que ni, ni nos van a enfocar las cámaras, pero confiándole uno en el otro y sabiendo exactamente dónde está el límite, y lo hicieron, y lo hicieron y abandonaron la isla juntos y ya estaría. En fin, gente, que os veáis el podcast porque la verdad está muy bien. Y nada, oye, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado darle like, compartid, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación, la opción de todas, mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!